Juan Antonio Juan Antonio Es una gran inspiración un actor en toda la palabra es conocimiento Juan Antonio lo que usted significa para mí es esperanza para Guatemala A mi es un maestro es sabiduría artística es experiencia una linda amistad es el primero y el mejor director de teatro que yo he tenido es experiencia es un ejemplo a seguir para cualquier actor una persona que admiro excelencia Más que un ejemplo a seguir Juan Antonio para mí es como otro padre Es pasión Juan Antonio para mí es la mejor persona que uno puede conocer en este mundo Antonio es inspiración Juan Antonio para mí es la mejor persona que uno puede conocer en este mundo Juan Antonio para mí es la mejor persona que uno puede conocer en este mundo ¿Dónde están tus sambos? ¿Dónde están tus armas y pensaban que eran soldados? No tengo la oportunidad de decirles que eran amigas Probablemente se meten sus arroes en poesía ahora mismo ¿No, Charlie? No lo escondas Los verdaderos hombres son los que cumplen con la Virgen del Rosario No me infarto Fiel y San Amén Amén ¿Tiene algún registro de la aparición? ¿Alguna fotografía? Existe un video ¡Ya llegó! ¡Tómala Manuel! ¡Tómala! ¡Tómala Manuel! Está bien, pero lo más grave sigue siendo la acusación por contrabando de armas y asesinato Ya le dije que se trata de una trampa Un burdo engaño que alguien hizo para perjudicarlo De acuerdo, pero yo necesito pruebas, don Noel ¡Pruebas! Marque el teléfono de la persona que le agrada Y conócala El amor Es algo maravilloso ¡Llámenlo! ¡Llámenlo! Vive un momento de reflexión con las actuaciones especiales de Gabriela Goldsmith, Sergio Catalán, Juan Antonio Llanes Y más de 20 actores y bailarines en escena en el Teatro Ramiro Jiménez Querido Juan Antonio Llanes Y qué bueno que vienes para aprovechar, para felicitarte por tus 50 años como actor Toda tu vida dedicada a tu vida dedicada a tu vida, que no es más que la significación de una verdadera vocación Yo que te conozco hace tantos años y que he sido testigo de tu lucha incandescente y constante por el arte escénico Te felicito con todo corazón Queridísimo amigo Juan Antonio Llanes No sabes qué gusto me da que estés festejando tus 50 años como actor Eres un excelente director, un excelente profesor Hola, soy Juan Ignacio Aranda Y quiero felicitar a mi amigo, a mi director, a mi compañero actor Juan Antonio Llanes Por sus 50 años de carrera Quiero felicitar con este video los 50 años de trabajo, de entrenamiento, de lucha, de alegría Que tienes tú, Juan Antonio Llanes Mi querido Juan Antonio, felicidades por tus 50 años Que nos han dado un gran ejemplo de profesionalismo y de gran calidad Un gran abrazo Felicidades por estos 50 años de carrera en donde te van a dar este premio guatemalteco Estoy muy agradecida contigo porque fuiste un gran maestro Hola, qué tal querido Juan Antonio Llanes Quiero felicitarte por estos 50 años de carrera artística Como actor y también como director de escena Te mando un fuerte abrazo Muchas, muchas felicidades Mucho éxito Sigue cosechando éxitos Que es lo que has estado rodeado todos estos años Bueno, yo le quiero dar gracias a Juan Antonio Por enseñarme la disciplina y por enseñarme a ser una mejor actriz cada día Sus risas Por siempre pegarnos varias regañadas, pero con dulzura, con amor, con cariño Me encantan tus risas y me hacen reír Su esfuerzo, su dedicación, su tiempo Muchísimas gracias por todo, por sus experiencias, por todas las risas que hemos tenido en clases Por estarme apoyándome, le agradezco mucho Todas sus enseñanzas y todos esos buenos momentos que hemos tenido en estos seis meses Por su tolerancia y por el cariño que le tiene al teatro y la forma en que lo contagia Usted me ha dado la esperanza que puedo seguir haciendo lo mejor de mí Nos enseña que no debemos de ser mediocres A mí me ha enseñado a tener esperanza, motivación, a tener esa pasión que un actor debería de tener Has transformado mi mundo Que me inspira, como maestro que es, me inspiras Y me haces querer ser mejor Muchísimas gracias por las alegrías, la paciencia y la flexibilidad con la que te has dirigido a todos tus alumnos Y que nos has ayudado a ser mejores cada día Y muchísimas gracias por creer en nosotros Gracias maestro por hacerme tan bueno como el pan Tan puro como la harina Y tan astuto como la gallina Como la gallina ¡Cállate! En lugar de estarle pidiendo el dinero al maestro Gracias maestro por hacerme la más guapa La más... La más bonita de todo escenarte ¿Y tú qué? Yo me voy con el otro ¡Guapo! ¡Guapo! ¿Pero quién es él? Gracias maestro por siempre me atenderme joven y coqueta ¡Ecojol, mina! ¡Mira un babo! ¡Ay! ¡Pero qué buena pechuga! ¡Eh! Maestro Quería agradecerle por hacerme excelente en la excelencia Grandísimo en la grandeza Inteligentísimo en la inteligenticia ¡Eh! Maestro Gracias por ser mi pupilo favorito Y hacerme excelente en la parasolología ¡Eh! ¡Eh! ¡Colombina! ¡Basta! ¡Cuidado! ¡Una abeja! ¡Aaah! Cuidado que te pica ¡Buenasera! ¡Buenos días! ¡Cera! ¡Días! ¡Fui! ¡Noi siamo qui per dirle a nuestro maestro! Queríamos agradecerle a nuestro maestro Juan Antonio Por haber reconocido a mi, Briguela Como el personaje más importante de la comedia del arte ¡No! ¡Sí! Tanti auguri maestro! ¡Ti voliamo tantísimo bene! Y habiendo yo curado sus gravísimas enfermedades Ha logrado llegar hasta donde está ahora en su carrera No le vero maestro Y mi marito es un paso ¡Felicidades a usted por mí! ¡Te traigo noticias de Colombina! ¡Dómelas! ¡Dómelas! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame alfricias y dártelas! ¡Eh! ¡Pero si estoy pobre! ¡Eh! ¡Pero dame alfricias! ¡Ay, bueno! ¡Te las doy mañana, sí! ¡Pero te cobro el doble! ¡Bueno, bueno! ¡Gracias, Juan Antonio! Por hacer personajes tan finos y amables ¡Contiño! ¡Gracias, Juan Antonio! Por hacer personajes tan idiotas Como dice el refrán ¡Más vale idiota en mano que no 100 volando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, Juan Antonio! Por darme a la pareja más... ¡Más! ¡Más! ¡Hermoso! ¡Inteligente! ¡Bonito! ¡Sí! ¡Eso que él dijo! ¡De la comedia de... ¡Del arte! ¡Ah, de la comedia del arte! ¡Sí, sí! ¡Gracias, maestro! Por darme a la pareja más... ¡Taruga! ¿Qué es eso? ¡Sinónimo de inteligente! ¡Sí, inteligencia! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias! ¡Gracias, maestro! Por hacerme más rico de la comedia del arte ¡Pío! ¡Mi dinero! ¡Oh! ¡Mamuy! ¡Mi dinerito! ¡Ay, ay, ay! ¡Pfff! ¡Felicidades, Juan Antonio! ¡Por sus 50 años de trayectoria! ¡Todavía recuerdo cuando fuimos a la universidad! ¡Ah, por cierto! ¡Me debe el dinero! ¡Págame! ¡Gracias, maestro! ¡Oh! Juan Antonio, gracias por siempre apoyarnos, por gritarnos, porque eso es como, así es como nosotros aprendemos y... Cambió mi vida, me hizo otra persona. ¡Es un honor y un gusto tenerla él como maestro! Lo quiero mucho y deseo que sean 50 años más de ese aprendizaje, de esa enseñanza que nos deja a todos aquí en Escena Arte. Lo quiero mucho. Usted nos alienta a ser tanto buenas personas como excelentes alumnos. Sos un amor, te adoramos, nada más, y que es strong. Juan Antonio, tú eres muy especial para mí. Eres un gran director, el mejor de todos con los que he estado. Juan Antonio, estos 50 años de carrera, en donde has ido sembrando distintas semillas en distintos países, han dado su fruto. Juan Antonio, muchísimas gracias por ayudarme a despertar en mí una pasión que no sabía que tenía por la actuación. Usted cree en mí y eso me motivó aún más. Juan Antonio, lo quiero muchísimo. Usted ha marcado mucho en mi vida, me ha enseñado a cómo mejorar como actriz. He crecido no solo actualmente, sino también como persona. Gracias maestro. Muchas gracias maestro por haber confiado en mí. Te respeto, te admiro, admiro tu corazón, admiro tu alma, esa alma tan sencilla. Queremos Juan Antonio para muchísimos años más. Maestro, gracias por recibirme cuando está mi fase más terca. Y gracias por tenerme ahorita que sigo en esa fase bien terca. Le quiero decir maestro que usted es una inspiración para mí y lo quiero muchísimo. Muchas gracias Juan Antonio por ayudarnos, por tenernos tanta paciencia, tanta comprensión y sobre todo darnos tantas enseñanzas. Te agradezco cada una de esas gotas de sabiduría que me has dejado, el que me hayas ayudado a tener más confianza en mí y a poder potencializar mucho de lo que hay aquí dentro y creo que eso solo lo logra un gran maestro. Estoy en una infinita deuda contigo. Te quiero. Muchas gracias. Lo quiero. Un abrazo fuerte. Y muchas gracias por todo. Muchas gracias Juan Antonio. Y gracias Juan Antonio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. De verdad. Muchísimas gracias. Te quiero mucho. Gracias por estar en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Juan Antonio por todo. Gracias maestro. Gracias. 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 Gracias.